Hola que tal y bienvenidas una semana más al canal, hoy os voy a traer un vídeo en el que bueno voy a probar unas cositas que compré hace un par de semanas que llevo aguantando para grabar este vídeo y compré aquí cosas de comida y bueno quiero probarla con vosotras porque creo que puede ser interesante no sé si conocéis la marca de Prozis pero bueno yo la conozco por la crema de cacahuete que compraba en Carrefour que luego vi que la tenían en Amazon, compré en Amazon, luego compré la de crema de almendras que son 100% cacahuetes, almendras y luego vi que la marca tenía una página web donde venden un montón de cosas de barritas y cosas como más saludables digamos, bueno no sé si saludables pero con menos azúcares, menos grasas y entonces me pareció súper interesante en cuanto vi que tenían unas galletas tipo Oreo o barritas sabor Oreo dije esto tengo que probarlo porque bueno me encanta la comida entonces bueno tengo esta caja aquí que ya lleva un par de semanas en casa y bueno voy a abrirla con vosotras para ver la primera impresión hice este pedido y pagué para que sepáis 24€, utilicé un código de descuento de una persona de un vídeo de Youtube aprovechando vale vamos a abrir la caja, aquí está Julia ya preparada, también está mi novio por allí que creo que va a probar alguna cosa porque también tiene hambre, así que vamos a ver, primera impresión de lo que hay aquí dentro no hemos desayunado y tenemos hambre no es la primera impresión total, no sé ni cómo, o sea no tengo ni idea ay, me imagino que tengo que aguantar está todo lleno de cositas que esperemos que sean ricas ay hay cosas que hay que cocinar, mira bueno pedí aquí alguna cosa que, no sé si, bueno vamos a probar un poco también, ¿no? compré aquí estos botes, que este por ejemplo es sirope de, sirope de arce que es esta botellita de aquí que se supone que tiene cero grasas está muy bueno, muy dulce y sabe además a sirope de arce tengo también este ketchup, que es ketchup también con cero por ciento grasa entonces vamos a probarlo también, con curiosidad vale, huele a ketchup está bueno, sabe a ketchup vale, ahora vamos a ir con estas barritas que son estas de aquí que son las Procistire que tenemos la de sabor Oreo y luego también sabor cookie yo tengo la de cookie y hoy la tiene la de Oreo a ver que tal huele súper bien me encanta porque es el... la consistencia la consistencia es como... como gomosa, como... como dura me encanta está muy bueno, esto sabe a la galleta también he leído que hay mucha gente que lo calienta en el microondas para que queden en plan calentitos lo sabéis la voy a probar es muy buena cambia que vamos a comer todos perdón no sé si me gusta más la cookie esto sale tipo a los sándwiches a los helados a los helados de sándwich wow esto está más bueno es muy rica muy rica muy rica, ¿eh? muy rica ¿venen de 30 calorías? no, no, no 293 calorías por 100 gramos por 100 gramos tal que pone que hay 5 tal que pone que hay 5 tal que pone 5 no, aquí ponen por 100 gramos 314 ah, es diferente en algo en tu y en la mía o sea que sería menos de la mitad todavía pues 100 calorías por barrita sí, 100 calorías más o menos más o menos por allí estas de diet están muy ricas vale, vamos a probar ahora las la de la gama proteína esta que pone ah, no en esta es alto proteína en esta 27% proteína y en esta 26% proteína que son estas de aquí tenemos diferentes sabores están los de cookies and cream están las de chocolate hazelnut o sea, tipo nutella supongo y la de vainilla ¿cuál quieres? vainilla vainilla man, ¿qué quieres? cookies and cream chocolate hazelnut cookies and cream no, 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 no vamos a probar uuuh, estas están cubiertas de chocolate todo de chocolate esta me salve a caramelo o a mí esta me salve un poco demasiado a caramelo la de vainilla mmm, es lo mío ¿esa? no, además esa vale, nos falta la de Oreo no está mala pero tampoco es mi favorita mmm mmm no también tenemos esta es el snack cero que también es tipo Oreo es que a mí me encantan las Oreo así que tenéis que cogerlo está buena pero tiene un toque un toque terroso no sé tiene un toque raro a mí me encanta la consistencia de estas barritas porque son como duras como, no sé duras pero como, sí va sí, está muy guay para comer va, bien va pero esta no es mi favorita las primeras me han parecido mucho mejores también tenemos aquí un brownie que también es de proteína con eso alto en fibra y bajo en azúcares tiene cacahuete no está mal pero tiene un toque agrio no sé porque es low sugar la textura está muy guay el sabor bueno es como que le falta azúcar ¿no? sí le falta es el agrio del cacao yo creo ala, qué pedazo de cacho tiene hambre ¿esta te gusta? ¿eh? esta es patiente entonces tienes el brownie vale uh, chocotones bueno estos son los lacasitos tenemos también lacasitos eso, versión más con menos calorías digamos y azúcares vamos a ver mal ¿vale? ¿ves esto? uh esto me gusta sí los lacasitos me encantan sabe a lacasito súper buenas lacasito 100% o sea no sé cuál sea la diferencia yo no soy tampoco muy fan de los lacasitos porque es mucho chocolate si os gustan los lacasitos esta es muy buena opción porque saben igual tenemos también los M&M's que bueno es básicamente lo mismo que el otro pero con avellana dentro no, avellana no con cacahuete dentro o sea cacahuete con chocolate por fuera he dado dos solo quiero más es para probar a ver muy ricos sabe a M&M's muy ricos tenemos aquí otra cookie cero que también es sabor Oreo bueno cookies and cream a ver es igual que esta de aquí no, no es igual es igual sabe a sandwich al helado de sandwich pero al final tiene un toque raro pero raro rico esto está bueno esto sabe a sandwich de los helados sandwich mira man no sabe a helado a los sandwiches de helados ¿no? ¿cómo se llaman los? Maxibon ya los maxibon eso helado vale tenemos una última barrita que esta es la de cacahuete que es barrita cero tiene chocolate por fuera esta tiene chocolate por fuera y parece que tiene pues eso cacahuete por todas partes como si tuviese caramelo esta me gustó mucho ¿sabes a que me recuerda? a las que tienen esto caramelo por dentro ¿qué barritas son? sneakers ¿son sneakers? bungee no no es de coco las doradas twix twix eso es eso es es como un twix uy que bueno no a mi no me gusta nada no sabe a twix no que va no y ahora vamos a hacer los pancakes en la cocina los montamos a la fiesta los hacemos y nos los comemos pues los comemos ahora claro vale pues ya se han acabado las barritas luego también cogí la crema de cacahuete que bueno esta la conozco es 100% cacahuete y está buenísima o sea está súper recomendada y también la de almendras pero no tenían en stock y luego también cogí esto para probar que es para hacer tortitas tienen un montón de mezclas de estas en plan para hacerlo express mezclarlo rápido yo creo no sé con qué se mezcla y tienen diferentes sabores este de aquí es el de chocolate y avellana que bueno supongo que es tipo nutella ¿no? entonces igual está muy rico a ver ¿cómo se hace? puntuación de M&M's y y la casitos vamos a hacer una, dos, tres den uno al diez vale una, dos, tres ocho ocho ¿por qué ocho? porque soy una jueza exigente pues se saben igual vale luego tenemos esta la cero bar la cero bar que esta hemos dicho que se sabe que sabe a Twix un poco pero yo a esta le voy a dar bueno vale espera espera piénsalo vale una, dos y tres cinco diez diez es la que más me ha gustado ¿en serio? sí es que me ha gustado pues esta pa' ti sí esta pa' ti vamos a guardar pero no me, no me ya os hemos dicho que nosotros comemos mucho sí nos gusta comiendo mucho no, pero que nos gusta comer así que me lo voy a acabar yo a esa le doy un cinco porque no sé es un poco ralieta muy bien un diez vale un imponente siguiente bueno estas de aquí ay jajaja 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 nadie ha visto nada a estas de aquí que al final saben igual una es redonda y más grande y la otra es es rectangular se dice ¿no? barrita sí barrita jajaja es redonda formato barrita jajaja jajajaja redonda y formato formato barrita jajaja 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 ya no me acuerdo como eran aquí un tono nada esto saben a al helado al Maxibon 1, 2, 3, 7 6, parecido, sabe a Maxibon pero al final tiene el toque claro, no es un Maxibon 1, 2, 3, 6 vale no sabe a brownie, sabe a cacahuete y el agrio del cacao bueno un poquito más de azúcar igual mejor pero no está mal para ser digamos más, con menos calorías y tú Mal, ¿qué le pones a esta? 5 ¿qué es? si es la que más ha abortado Enrico pues la oscura es la oscura es la de brownie ah, esta buenísima y le pones un 5 yo pensaba que era lo de después Enrico es un juez exigente ¿cuánto le pones? pruébala otra vez es la oscura un 8 un 8, un 8 esta es pa' ti te la puedes comer esta es pa' Enrico ay, me encanta salió su mano por ahí ah, vale estas que son como más blanditas que a mí me ha gustado más la de esta de aquí a mí la de vainilla a mí la de vainilla no me ha... es que huele raro a mí la de vainilla no me ha gustado más la de vainilla voy a coger la cita, ¿vale? a ver es un plátano ¿ves como tenía plátano? sí vainilla y plátano claro por eso me ha gustado a mí a mí no ni mi puntuación 10 yo le pongo un 5 mmm la vainilla a mí me parece un sabor súper artificial es un sabor... no sé plátano con vainilla muy bueno no sé son un poco artificiales estas yo les pongo un 5 a las primeras que hemos probado no, estaban buenas vale 1, 2, 3, 8 esta estaba buena, ¿no? sí, estaba muy buena ya está muy buena ¡ay, es un paquete! un secador un youtuber hola, hola bienvenidos al canal de Julia voy a tomar las cosas enrico, no te chives ¿qué estás comiendo? los M&M's están muy ricos me ha pillado me ha pillado pero me has dejado a mí, ¿no? ah, vale estaba haciendo... vamos a bajar a la cocina a probar vamos a hacer una tortita nos parecemos ahora la cara ¿tú crees? ¿salemos hermanas? no bueno ¿no? vale, estamos en la cocina tenemos aquí el polvo este para hacer los pancakes y el sirope es que estoy muy bajita hola que apañaos mmm es un poco raro, ¿eh? no está mal igual con eso está más rico a ver, ten un poco mmm a mí tiene demasiado sabor el arce está bien no es un wow no conclusión prefiero hacer yo mis pancakes con avena y sinceramente con sirope normal porque el de arce tiene sabor intenso a ver, sabe a sirope de arce pero es muy intenso para mí yo lo que os recomiendo entonces de esto son estas de aquí estas dos y este tipo de barritas porque están muy ricas y el ketchup yo creo que también sabe a ketchup normal así que yo creo que eso también el resto mmm yo no lo volvería a comprar así que ya veis no sé podéis hacer vuestras también la prueba pero eso mmm sin más tampoco es una cosa muy guay las cremas de cacahuete y de almendras las recomiendo totalmente y también estas dos cosas de aquí así que bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que no sé que os haya parecido interesante que no os haya aburrido y nada que espero veros en el próximo vídeo adiós adiós